señores yo creo que ustedes me van a decir loco de hecho me lo han dicho ya verdad señores yo tengo una ligera impresión como que a último momento a binader va a decir que no va ustedes están oyendo yo también creo lo mismo señores yo no veo a binader cuadrado para una reelección aunque la oposición diga yo creo como que en último momento en último minuto a binader va a decir no voy me quito y que venga otra tú te equivocado hermano yo estoy muy seguro que a binader se va a reelegir porque ahí hay varios temas el primero yo creo que es un asunto de responsabilidad yo entiendo pero eso no sería ser responsable no 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 lo es sino por un tema que él tiene como lo pongo mira el presidente a binader es un hombre creo que eso se siente pero dame dame argumento que eso se siente porque tú crees que él se va a reelegir porque él no ha terminado su trabajo ah bueno él no ha terminado la obra él no ha terminado la firma luis a binader presidente de la república él sabe en su fuero interno que de la manera en que él va a pasar los libros de historia todavía esa página no se ha cerrado y por eso porque él sabe que todavía le queda mucho trabajo por hacer porque recuerda luis entra al gobierno con un escenario de pandemia global con dos crisis económicas claro que el presidente a binader pero vamos a ver quién está ahí adelante buenas tardes adelante él se va a reelegir señor presidente lo que pasa es que quiere hacerse sentir más gracias pero pero ¿hasta cuándo se va a hacer sentir? ¿cuándo hay que hacer? él está negociando con Raquel también el tema espérate ¿hasta cuándo es que va a durar Angeli? yo tengo la ligera yo no lo veo cuadrado yo no lo veo cuadrado todavía él tiene todavía dos semanas para eso yo no lo veo cuadrado yo no lo veo cuadrado y aparte de eso no tengo la dicha de conocerlo tan a profundidad porque es una dicha conocer a un presidente pero las veces es una dicha Hansel compartir con un presidente un expresidente es un honor ser cercano a él pero ¿qué yo veo? hombre que representa la voluntad del pueblo no es un tema del presidente porque si del presidente se trata el presidente ahí están las encuestas tiene buena valoración la gente lo ve con simpatía pero ¿qué pasa Hansel? yo puedo ver los números los tienen las relaciones en estos países locos son fuertes entonces todo el discurso que tú dijiste de transparencia de no uso de los recursos públicos toda esa vaina se va para el carajo y además que Luis tiene un gran sentido de la historia y te recuerdo Hansel que el PRM llega en un momento histórico y proviene de una historia que tiene traumas sobre el tema de la elección yo no lo veo cuadrado para eso ¿usted qué opina? yo no lo veo cuadrado te voy a decir una cosa a ti claro que sí por lo que yo he visto y por mi experiencia la reelección se está antes voy a poner antes antes de decir este comentario voy a decir algo antes la forma de que los presidentes anunciaban su reelección era que mandaban una batería de personas a pedirla de que en la calle yo quiero que se realiza pero Luis no es así pero Luis no es así pero dejen a Angeli por favor cuando yo estudiaba ciencias políticas yo recuerdo que estaba en una de las aulas del DUM en la UAS y fueron y me ofrecieron 500 pesos para que yo saliera 5 minutos con unos carteres que decían 4 años más para Danilo para pedir la reelección yo misma fui víctima en ese momento ¿te ganaste tu química? me quería no pero yo iba a ser captada ese era el modus operandum de antes ¿qué pasa? que ya como ha pasado el tiempo la gente se ha dado cuenta de que eso era así y para mí Luis está haciendo de una forma inteligente crear una expectativa como lo ha hecho Carolina para ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? pero es que yo tampoco siento esa expectativa se mantienen un tirijala ¿qué es lo que ahora ya ha dicho esta otra esta parte inicial? ¿qué pasa con Luis Abinader? yo te diría a ti que él no va si yo no viera los amarres que se están haciendo por debajo ¿cuáles están haciendo? están haciendo amarrres el PRM está haciendo amarre con los partidos políticos pequeños aliados para en pro de que lleven a Abinader como el candidato presidencial en su boleta da cederle en algunos espacios una candidatura a diputado una candidatura a esto una candidatura a otro ¿qué es el tema de las reservas también? si Luis no va ¿por qué están gestionando que sea la imagen de él que vaya en el partido político? espérate Ángeles espérate dejarle eso a otra persona no es la opción según lo que yo estudié del poder el poder ni se cede ni se hereda ni se regala ni se abandona abandonar el poder sería aún para mí ahora mismo un error para Luis Abinader recuerden que no lo abandonaría porque va a upar a uno y volvería en cuatro años porque no se jubila lo mismo que hizo Danilo ven ayúdame ahí estos cuatro años pero Danilo porque ya no podían pero espérate y Leonel le dijo si está bien se fueron al palco de Guandolio eso fue Leonel con Danilo pero espérate Danilo no hubiese ido a esa ocasión fuera hoy presidente mira, mira, mira fuera hoy presidente si Danilo perdóname Jorge lo ha dicho si Danilo no se reelige en el 16 hoy fuera presidente hoy fuera presidente te digo una cosa el mejor presidente de este país Danilo Medina en su boca quedó látima que mucha gente le descojonó el gobierno con corrupción pues estoy diciendo la vaina mira, hermano el presidente es un hombre eso es bien sabido por todo el mundo que viene de una familia que primero de una gran tradición y segundo el presidente ha dicho en distintas ocasiones que sus hijas que tienen un poder diametral sobre él sobre la persona no sobre el presidente ah bueno pero es la persona a la que es presidente Hansel sí, pero dame porque yo estoy viendo el tema político Gaby te puedo decir Gaby mi amor no, dime Gabo yo soy muy alto son seis seis que yo miro Gaby yo no veo el movimiento para mi nada el religioso yo no lo veo en eso yo sí yo sí lo veo lo que pasa es que como es el iceberg yo sí lo veo es como el iceberg arriba tú estás viendo el 10% digo como ustedes se juntan el 90% exactamente el presidente el presidente tiene una visión de la democracia que no necesariamente corre por la politiquería tradicional ¿sabes cómo le dicen ahora a Paliza? descansa perdóname perdóname Jorge descansa descansa Gabo descansa ¿sabes cómo le dicen a Paliza en este tiempo? el amarrador eso es amarrando por abajo taca 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 para que vaya amarrando Luisa Binader ahora te voy a decir algo que yo pienso Luisa Binader tenía una vida cómoda acomodada de muchos privilegios él y su familia para su familia que Luisa Binader sea presidente lo que ha sido una carga de menos a Binader para ellos claro porque ellos no lo necesitan ellos no necesitaban pero espérate si ellos le voy a decir una cosa si Daniel lo necesitaba y Leonel no su familia Leonel era millonario verdad como es ahora me avisan varones de Dios nadie diga que no necesita el poder mentira del diablo diga que no que no necesitan el poder señores donde hay poder no hace falta ni dinero ahora es verdad que el poder le ha añadido a la familia Binader un plus que antes no tenían y que ambicionaba a su papá que ambiciona a él y que ambiciona a cualquiera que está ahí ahora que yo pienso que no están como familia cómodos con la situación de que Binader sea presidente porque aparte de que él es workaholic como lo dijo su esposa y lo admitió él eso le ha restado a él calidad de vida como familia porque señores dirige esta vaina en una cosa que tampoco ahora el poder mi amor bueno como quiera como quiera porque el poder tiene también la característica que ya tú no le puedes dar para atrás ya tú perdiste de tu vida 809-221-9494 809-221-9494 yo no veo a Binader cuadrado para una reelección aunque su número le den yo no lo veo cuadrado para una reelección yo creo que Binader fácilmente el último minuto dice no voy que coja otro esto y yo espero cuatro años más usted que opina 809-221-9494 809-221-9494 y usted siente a Binader cuadrado para reelección mira el que lo que van a ver este video por YouTube lo que van a ver este video por YouTube y yo le voy a expresar lo que tengo acá esta es una imagen Hansel de Iván Duque Iván Duque ex presidente de Colombia ¿qué es lo que está haciendo? di yokeando tranquilo siendo feliz tú sabes lo más bonito del mundo servir y luego ser feliz que él no sirvió pero está siendo feliz no fue presidente no sirvió Duque para nada Jorge se refiere a loco ya cumplí cumplí y te voy a decir una cosa Hansel García que es muy difícil de negar debiste venir más temprano mira te voy a decir una cosa hermano gobernar sobre los dominicanos tiene que ser un lío jodón porque nosotros somos un pueblo arrevesado y usted que opina adelante yo no veo a Binader cuadrado para elección usted lo ve adelante adelante buena tarde claro él está cuadrado lo que pasa es que se está dando a sentir y va a ser el futuro presidente no cuatro más sino ocho quedate ahí pero está bien pero sin anunciarlo son cuatro son cuatro más que le toca sin anunciarlo sin anunciarlo que va a ser presidente que va a ser presidente ¿cuándo te lo va a decir? tiene dos semanas te estoy diciendo hermano para anunciarlo gracias no lo veo cuadrado para elección ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro y usted ve a Binader cuadrado para elección yo no lo veo así adelante bueno dale para adelante gracias y quién viene ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro no veo a Luis a Binader cuadrado para elección y usted lo ve adelante claro que sí mi hermano que a Binader es el que va de nuevo está bien a este país no le conviene no le conviene hacer un cambio porque este es el mejor que ha pasado por el momento está bien eso es lo que tú y Gabriel dicen y quieren pero yo no veo a Binader en eso yo no lo veo en eso se fue ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro el presidente ha demostrado que tiene otro tipo de visión otro tipo de comportamiento pero no lo veo cuadrado y usted lo veo cuadrado para elección pero y que es cuadrado define cuadrado espérate yo lo veo cuadrado para seguir yo lo veo cuadrado para seguir agrandando a los ricos de este país y usted lo veo cuadrado para elección va a dar un ataque este muchacho adelante claro que en dado caso que no sea él no sea ni el PLD ni la fuerza del pueblo ¿a quién tú propones si no es él? oh si no es él yo propongo a otro del mismo PRM ¿pero a cuál? ¿a Fulcar? ¿cómo a Fulcar? yo te pregunto y no del PRM Fulcar claro ¿a quién tú propones? lo que no queremos volver a repetir la historia ¿pero a quién tú propones? propongo a cualquier hasta usted que se tire que se tire como candidato cuando se votamos gracias yo sé que sí me están escuchando una vaina me van a reservar en San Juan yo te voy a yo te voy a decir Hansel que las relaciones en estos países como bien lo explicaba el presidente Danilo Medina en su momento en el año 2006 2007 los funcionarios no diferencian lo que son fondos de campaña con los fondos públicos las relaciones son fuertes para los gobiernos se generan demasiado compromiso el gasto público se dispara y todo eso entonces ese es un reto que tú acabas de lanzar que yo secundo Jorge vamos a ver si el gapela en estas elecciones y el funcionariado del PRM demuestra de verdad que es diferente a todos los demás ahí está la reta o aquí se va a convertir algo en que todas las relaciones son iguales o al final ellos tienen algo nuevo que no sé porque al final que vayan a la relación no quiere decir que se reelijan porque ellos no tienen el número para reelijirse yo quiero hacer una denuncia aquí que les llegó a otro canal hermano pero utilizar este espacio para hacerlos un hombre una persona denunciada que una vecina se encarga de echarle agua caliente a perros y gatos y que lleva tiempo haciendo esto incluso delante de menores el ciudadano asegura que van varios perros y gatos que han sido afectados por la acción de la vecina y afirma que la señora le da comida a los animales para que estos tomen confianza y luego de tenerlos cerca de su casa los pela como un pollo echándole agua caliente es una escena desgarradora esos perros están en las redes ahora mismo y los videos que han subido las personas tienen muy pocos minutos y tienen miles de comentarios ya porque señores eso es indignante si 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 realmente sociedad protectora de animales la gente está pidiendo que esa señora que se encarga de hacer hecho vaya presa y vamos a ver si mañana cuando comencemos política aquí abrimos con esa noticia gracias señor que eso no pasa cerca de mí porque me busco un problema ese mismo día bueno señores los animalitos son una cosa eso los animales miren los animales no traicionan no te mienten esos están ahí para darte cariño para darle amor a la gente para cuidarte yo me he criado toda mi vida con animales yo nunca he tenido un problema con animales tengo un perro Cosmo que no me estás oyendo pero te quiero quiero que lo sepas diablo que abusadora dios mío 809 221 9494 809 221 9494 esa vecina lo que es una envidiosa seguro esos perritos se quedan pegados ahí y ella lo que está es pero y que es esto son las 12 Jorge Feli eso es la pena porque oiga lo que ella hace ella les da comida a los perritos para que los perros se acerquen a ella y ya cuando los tiene ahí con confianza entonces ella le echa agua caliente pero que los que nos criamos en el barrio tú que te criaste en el barrio Angeli ay no que mala tú que te criaste en el barrio Angeli esos perritos que andan silvestres por el barrio realengo eso no me enseñe eso por favor no lo quiero ver esos perritos que andan realengo por el barrio no es que no son de nadie si son de alguien son de la comunidad son de todos porque yo no he visto un solo pejerito de eso del barrio que se criaron ahí famélicos todo el mundo le da comida todo el mundo le da cariño todo el mundo le busca la vuelta loco mira una persona que maltrata a un animal es una persona capaz de cualquier cosa para que lo sepan eso es así bueno miren informar a la audiencia informar a la audiencia ya terminando el programa nosotros hoy teníamos pautado una entrevista con Surum Hernández Surum Hernández se le complicó de hecho está aquí llegó pero ya terminando el programa y se excusa con la audiencia nosotros también los excusamos próximamente lo esperamos por acá al ex aspirante alcalde Santo Domingo tenemos también muchas preguntas por sus funciones también como presidente del colegio de abogados ojalá que Giovanni el día que se repaute esa entrevista Giovanni no lo acepta en el colegio de abogados Giovanni el exiliado puede hacer varias preguntas como abogado no lo acepta pero aquí se dijo que Giovanni no vuelve para este programa sí él vuelve él vuelve pero miren caramba pero sustituir a Surum por como que se llama el señor por Julio Romero el alcalde de las menores está como fuerte el alcalde de las menores 14 años ya tiene el niño que él procreó con esa menor y lo mantiene ya parece que sí porque inmediatamente pasaron los reportajes la familia pedía que ya que lo perdone la sociedad que ya él se estaba ocupando de su hijo que le daba cariño amor llamaba para saber de él y todo lo demás pero esto es para que ustedes vean a veces la misma familia se convierte en este síndrome de Estocolmo no pero que hay un tema espérate en el síndrome de Estocolmo porque la pobreza a veces impactada por un poco o un poco de recursos hace que la gente pierda hasta su propia pero que hay un tema Ángel y que tú y yo que siempre nos toca la sensibilidad de estos temas no hemos analizado esa arista que tenemos que sentarnos a analizarla también tan culpable el Julio Romero como todo ese adulto que ultraja a una menor como culpable quizá en menor medida también es la familia la familia proclive sí pero judicialmente la familia proclive de ser procesada como asociación de malhechores claro que sí y el tema está en que yo yo incluso ponía de ejemplo a mi salonera en el Sánchez Abelita claro que tenía una adolescente de hija y le decía cuando venían a buscar los motoristas amigos de ella noviecito de ella y ella le decía tráeme cena claro él tráeme cena que tú crees que es vendiéndosela reparte lo que tú tengas que repartir para que tú finalmente traigas cena en la noche entonces ahí y te voy a decir algo asociación de malhechores la familia también son más de un hogar donde ya ven a una adolescente de 13, 14 años como un plato menos pronto en la casa y si hay alguien que quiere hacerse cargo de ese plato esa boca que está ahí que consume ellos lo que hacen es que se la tiran porque es un plato menos una boca menos es un gasto menos en la casa no lo ven como porque es un problema ellos lo ven como un gasto menos se va por unos meses y cuando viene vienen dos bocas que edad tiene el niño ahora tiene 14 años todavía no vota que bueno para que no vote por su papá que no vote por su papá ¡Suscríbete al canal!